Hola, bienvenidos a Brea Beauty College. Vamos a dar un pequeño tour por la escuela para enseñar las diferentes áreas de trabajo de los estudiantes. Y acompáñenme. Empezamos con el área de espera de nuestros clientes y de ahí comenzamos con el área de servicio. Este es el área de servicio donde esperamos que nuestros estudiantes satisfaran todas sus necesidades y de ahí comenzamos. Este es el área de depilación. Después seguimos con el área de faciales. Tenemos un pequeño comedor para las alumnas para cuando agarramos un lonche. Este es el área de pedicura. El área de manicura, perdón. Seguimos con el dispensario. ¿Qué pasa? ¿Estás todo? ¿Estás todo entiendo? Seguimos con el dispensario donde están todas las cosas que podemos necesitar. Y todas usamos todas las cosas. Seguimos con el área de secado. El área de secado. Para atrás podemos ver el área de pedicura y el área de champú. Y la oficina de nuestra secretaria. Podemos ver en un pequeño cartelón con las estudiantes del mes. Que son las que se destacan por su buen comportamiento, su buena asistencia. Y se portan muy bien.